Ay, sí, María Paula, yo te digo. No, no, aquí, cocinándole a mi marido. Es que bien me lo decía a mi madre. Al corazón de un hombre se le entra por el estómago. Pero el estómago hay que tener para ver comer a este desgraciado. Ay, mirá, qué asco, comer como un chancho. Ay, pero en fin, bueno, te dejo porque ya va a estar por llegar el muerto de hambre. Bueno, María Paula, ok, bye. Hola, mi amor. Mmm, qué rico huele. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Claro, lo primero que preguntas y lo único. ¿Qué hay de comer? Nunca cómo estás, nunca cómo has estado tu día, nunca cómo te sentís, ¿verdad? Está bien, mi amor, tenés razón. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Mi amor, ya me disculpé. ¿Qué estás haciendo? Aquí, cocinándole al rey. ¿Cuál rey, mi amor? Yo no soy ningún rey. Ay, si no me lo decía, no me doy cuenta. Como vivimos en este palacio. ¿Qué estás cocinando? Ay, una lasaña. Mmm, qué rico, lasaña carne. Ah, ahora la querías de pollo y yo como estúpida haciendo lasaña de carne. Ah, no, la boto, la carne, la boto y ya. No, mi amor, no hagas eso. Si yo mismo no te he dicho que quiere que te quede esa lasaña. Hace tiempo no haces. O sea, hace tiempo solo hago cosas espantosas. Mi amor, no es eso. A poco te pongas así, ¿te ayudo a prepararla? Sí, claro. ¿Ahora qué estás viendo? Aquí hay un rótulo en la frente. ¿Qué dice? Cocinera. No, mi amor, no estoy diciendo eso. Fuera que me pagarás un salario, pero ir aquí siempre es gratis trabajando para vos, ¿verdad? Hace tiempo yo mismo te he dicho que contratemos a alguien para que te ayude, mi amor. Para que me ayude. Para tener una manta aquí en la casa, eso es lo que querés, ¿verdad? Vestirla de criada francesa para tus fantasías, degenerado, enfermo, sucio. Eso es lo que querés, tener otra mujer aquí en la casa para estar de perro. Por eso muero la cabeza, son los cuernos que me están saliendo. Está bien, mi amor, no contratemos a nadie, cocinamos mejor. ¿Qué te parece? Mira. Prueba este queso que compré, que rico. A ver, proba. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Querés? No, mi amor, gracias. Si te doy asco y además, tranquilo. Mi amor, no es que me das asco, es que no quiero. No, yo tranquilo, yo sé que te doy asco. ¿Qué no es eso, mi amor? No me das... Dame, para ver. Qué rico, mi amor, sí. Déjame sin queso. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Qué es? Que me veo gorda. Eso es lo que me estás tratando de decir, que me veo gorda y que no debo comer más. ¿Cuántas veces te he dicho que no estás gorda, mi amor? Así estás bien. Además, este queso ni siquiera tiene grasa, lo compré así. Claro, para que la cerda no mente ni una onza. Yo no he dicho eso tampoco. ¿Y qué, mi amor, estás haciendo la lasaña que te enseñó mi mamá? Ay, tu mamá. Ya empezaste con tu mamá, no puedes pasar ni dos minutos sin hablar de tu mamá, ¿verdad? Ahora resulta que ella me enseñó a cocinar. Mi amor, solo lo mencioné porque vos misma le pediste que te enseñara a hacer esa receta. Sí, pero no era para que me lo echaras en cara. Es suficiente, mi amor. ¿Cuándo te he echado yo algo en cara a vos? 7 de mayo de 1992, me echaste en cara que no pagué la entrada al cine. 11 de julio de 1994, me echaste en cara que nunca he trabajado en mi vida. 26 de diciembre de 1998, me echaste en cara que tu regalo de Navidad era más caro que el mío. No podía creer eso. 12 de marzo de 1986, me echaste... 12 de marzo de HOY. ...